Hola mi gente linda, mire quiero mostrarles la piedra de moler cuando está nueva, esta no está afinada, hay que afinarla, la compre pues la compre cómoda, si usted la compra usada le va a costar más cara, de hecho estaban vendiendo una que la estaban dando en 120 dólares porque ya estaba afinada, pero cuando es así que usted tiene que afinarla es más barata, pero yo les voy a mostrar pues como yo la afino, bueno regularmente pues vamos a usar maicillo, hay que hacerlo por mucho tiempo no solo ahora, eso es lleva bastante tiempo, el maicillo pues es con lo que le doy de comer a la gallina, luego pues ya he hecho harina pues se lo voy a seguir dando, acá siempre me va a ayudar a afinar la piedra, tengo que hacerlo por un buen tiempo, aquí me vengo por ratitos a hacerle a cada rato y ahí estoy moliendo, puedo moler cualquier tipo de semillas que sea dura a modo que la piedra me vaya afinando, regularmente pues como les repetía si usted la compra usada es más cara, acuérdense pues que ya la gente ya estuvo ahí pues moliendo todo eso, mire, y así vamos a moler, a modo que todo esto mire vaya haciéndose harina, aquí usted pues cuando pone la masa ya solo agarra acá y agarra la piedra, mire, eso es de práctica, la verdad requiere de mucha práctica mi gente, también pues esto es ejercicio para que usted pueda tener músculos en sus manos, y está haciendo mucho bien también en los mangos, ya lo vieron los mangos, ahí hay un gran montón de mangos, ahí le voy a hacer un video con unos manillitos también, también aquí se pueden moler frijoles, cuajada también, el día que nos hagamos otra vez cuajada, aquí pues vamos a ir haciendo todo esto, y así, como les digo, acá tengo esta, miren, esta sí ya está afinada, aquí pues fácilmente ya se muele la masa, porque la masa regularmente cuando se lleva el molino, en eso pasa en otros lugares, aquí la afinan muy bien, pero en otros lugares pues cuando no se deja muy fina la masa, hay que repasarla acá, o si se hace en un molino de mano, también hay que pasarla por estas piedras, esta sí ya está afinada, esta ya se usó mucho tiempo, y esta ya está afinada, estas son las piedras artesanales, y que de esta manera pues se va a ir afinando, y yo sé que algunos no me están viendo a mí, no que están viendo los mangos, verdad, comerlos con chile, limón, sal y toda la cosa mi gente, y así pues vamos a ir, algo así, miren, queda el, cuando se hace pollo en pinol, algo así queda el maíz, tiene que quedarle charo, charito, para que se pueda sentir el pinol, vamos a hacernos un día esa receta, y como rápido esto se va haciendo harina, eso sí, que uno aquí pues agarra bastante fuerza, allá donde mi abuelita, así regularmente, solo en piedra se muele, allá solo en piedra aquí, pues sí, está el molino y le deja afinada a uno, voy a moler otro poquito más, voy a estar aquí una media hora moliendo, y de así voy a ir otra media hora, otro día, hasta poderlo afinar. Bueno mi gente linda, y de esta manera pues les muestro cómo se afina una piedra artesanal, sucesivamente pueden molerle de todo tipo de semilladuras, pero yo siempre lo hago con el maicillo, porque luego pues como les digo, se lo voy a dar a la gallina, y así, tengo que pasar un buen tiempo para afinar esta piedra, y ya luego pues puedo moler el queso, la cuajada, puedo moler todo tipo de frijolitos, y así, vamos a poder moler la masa y todo, y ya molí por ahorita. Así que, espero les haya gustado este video, mi gente hermosa, y les voy a mostrar pues también cómo curar las ollas de barro, eso se hará en otro video, así que nos vemos a la próxima, mi gente, con otro video. Les mando un fuerte abrazo, y yo voy a seguir acá afinando esta piedra. Así que aquí le traigo a la gallina, y a mí. Cómo man, cómo man. Crisit.